Realmente, tal como lo esperábamos, acompañados con la familia, los chicos entusiasmados, nosotros también ansiosos, así que un buen encuentro. Bueno, y la vedette pasa a ser la batería de baños porque los chicos vienen a ver si es cierto, y la verdad que debemos decir, sí, la obra está casi en un 90% concluida. Sí, la verdad que sí, quedan algunos detalles, lo que sería lo fino, digamos, y después ya están. El compromiso es que no más allá de una semana, diez días, esté la obra entregada. Exactamente, en dos semanas, en dos semanas supuestamente estaría ya listo. ¿Siempre en horarios extraescolares? Totalmente, sí, aprovechando el feriado, que esta semana también tiene un feriado, y bueno, y los fines de semana también. Vamos a contar que se llegó hoy con el esfuerzo de docentes, de auxiliares, de cooperadores. Sí, sí, es así, lo destacábamos recién cuando estaban las familias, porque se entregó ayer al mediodía, y bueno, hubo que venir ayer a la tarde para estar en condiciones y para poder hoy recibir a los chicos, si no, no había manera. Contábamos en el diálogo con la inspectora que, bueno, las docentes van a utilizar estrategias, sobre todo aquellos años que ya conocen, que los chicos de segundo a séptimo, para recuperar estos días de la mejor manera. Sí, sí, está pensado en las planificaciones, el poder reforzar justamente en estos tiempos para apurar por ahí el diagnóstico, trabajarlo en lo que es diariamente, para reforzar, sí, lo que se ha estado, estos días que hemos perdido, digamos. Porque el gran objetivo de este año es superar la instancia de los contenidos mínimos. Digo, esta es una comunidad que si bien viene creciendo, creo que tenés 120 alumnos este año, la instancia es que, a partir de conocer a los chicos, uno pueda proponer distintas estrategias. Sí, sí, eso es lo que nos hemos propuesto desde el principio de febrero que nos encontramos, ir por más en esto de los objetivos y la matrícula está en 140 alumnos. 140 alumnos, bien, bien. Bueno, feliz inicio de clases, los hemos acompañado. Ustedes forman parte de una comunidad que, bueno, es netamente propositiva en las acciones, en la presencia, así que, bueno, nos gustó dar una mano para comunicar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por haber estado en todo este tiempo que fue bastante difícil, pero, bueno, gracias también por estar con nosotros.